El IBEX 35 pierde a media jornada un 1%. El selectivo español ya se sitúa por debajo de los 9.800 puntos. El protagonista sin duda en este miércoles es Iberdrola. El gigante energético ha presentado sus cuentas con un beneficio que superan un 3,7% a sus cuentas de 2016. No obstante, sus acciones retroceden un 3,7% a media jornada. Los expertos achacan esta caída a la debilidad de su negocio en España y Reino Unido y al impacto que tiene la fortaleza del euro en sus cuentas. Sin movernos de Europa, vemos como FTSE está cayendo un 0,1%, el CAC 40 se deja un 0,4% y el DAX 30 está perdiendo un 0,8%. Está marcado también en las bolsas europeas que se ha conocido el dato del PMI de la zona euro y que ha estado por debajo de las previsiones de los analistas. Por otro lado, Wall Street abrirá sus puertas después de las fuertes caídas que sufrió en la pasada jornada y con la referencia de las actas de la FED que se conocerán esta misma tarde.